Bueno, doctora Claudia, ¿qué diferencias cree usted que puede haber entre la ley de inducto que está actual vigente en esos momentos y la ley de amnistía que piden las FARC para la implementación del acuerdo? Realmente lo más importante que se supo hoy es que, como le correspondía al presidente de la República y las FARC, tenían que anunciar cuál era el mecanismo de refrentación de los nuevos acuerdos a los que se llegó. Hoy se ha anunciado que esos nuevos acuerdos que tienen cambios sustanciales serán firmados este jueves y serán refrentados a través del Congreso. Quiero reiterarle a los colombianos que el mandato del plebiscito se cumplió. Los acuerdos que fueron rechazados fueron rechazados. No se van a implementar porque ese es el respeto a las urnas, al mandato de las urnas. Aquí hay unos nuevos acuerdos distintos a los que fueron rechazados, con cambios sustanciales y profundos en diferentes temas. Y son estos nuevos acuerdos, distintos a los que fueron rechazados en el plebiscito, los que van a ser refrentados a través del Congreso e implementados. Dentro de esa implementación se tendrá que tramitar varias leyes. Entre ellas la ley de amnistía, que se requiere porque hoy en día la ley colombiana permite el indulto o la cesación de procedimiento, pero no permite la amnistía para delitos políticos, delitos comunes o delitos conexos. Esa amplitud no la tiene hoy vigente la ley. De manera que para poder cumplir con los acuerdos de paz, se va a tramitar la ley de amnistía, se va a tramitar la ley que crea la jurisdicción especial para la paz, se va a tramitar la ley que crea la comisión de la verdad. De hecho, la CUEDD son más de 11 leyes inmediatas, importantes, para poder empezar los primeros pasos del cumplimiento de los acuerdos. De manera que lo que viene es un trabajo muy riguroso y muy profundo del Congreso de la República.